Cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera ¿Y cómo son las parejitas? Conocí la caverna a las minas Le di una copa de vino Le di que vengo a mi mesa y yo Le di que vengo a estar contigo Subimos con tu cuarto rocón Hasta el alma nos quise más Me acompañó hasta mi barco Le di como recordó mi amor Volveré Volveré Porque te quiero Hasta tu cuerpo Como André Volveré Volveré Se la supeja Tú me esperas Volveré Vuelvo Vuelvo volando a ver por mí Me gustan los marineros Se me da cuenta de mi mesa y yo Se mira por mi recuento Y al mundo me gustan los marineros Porque te quiero Que te quiero Vuelvo Cintura, propuesta, roca, esa La historia de su compromiso Volveré Volveré Serás por ella, tú me esperas volveré Volveré, volveré Porque en el tiempo, en el tiempo, volveré Volveré, volveré Serás por ella, tú me esperas volveré Volveré, volveré ¡Vamos! 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 ¡Vamos!